¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un orgullo profundo Los llamé No me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes Mi gente siempre responde Y vinieron todos Para oírme a guardar Pero como soy de ustedes Los invitaré a cantar Conmigo sí Van a bailar Conmigo sí ¡Epa! ¡Esa va! ¡Cante mi gente! ¡Ay! ¡Que cante mi gente! ¡Cante mi gente! Ahora que yo llegué Ya estoy presente ¡Cante mi gente! Que tengan que decirme Lo dicen diferente ¡Cante mi gente! ¡Ey! Que yo canto como el coquí ¡Cante mi gente! ¡Ey! El coquí de Puerto Rico ¡Cante mi gente! Oye, a ella suena mejor Que el jibarito ¡Cante mi gente! Lo ley, lo ley, lo ley Lo ley, lo ley, lo la ¡Cante mi gente! Que yo le canto algo A pa' Dios mamá ¡Cante mi gente! Oye, reviva el mundo Sabrosa y mi gente ¡Cante mi gente! Que rico está mamá Hay para gozar ¡Cante mi gente! ¡Ey! 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 Mamá ¡Cante mi gente! Que de la matuta Y tan broso que va ¡Cante mi gente! Que yo le canto Oye, pero mira Y se corta lo que va ¡Cante mi gente! Y ahora invitamos A todo este mundo generoso ¡Cante mi gente! Y al público presente Para que se mete a la bemba Con nosotros ¡Cante mi gente! En este cuero sabroso ¡Cante mi gente! ¡La, la, 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 la! ¡Cante mi gente! ¡Oye, que bueno y sabroso oye! ¡Qué? ¡La, la, 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 la! Yo le canto al gran Pedro ¡A, la, 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 la! Al dueño del tambor ¡A, la, 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 la! ¡Ay, buenas, aguas! ¡Bueno y qué? ¡A, la, 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 la! ¡Ay, ay, 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 bueno y qué? ¡A, la, 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 la! ¡Oye, la busco por toda la ciudad! ¡A, la, 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 la! La negra es sabroso, dime el negro dónde están. A la 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 la. Dios los crie oye y ellos se juntan. A la 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 la. Te digo que estos negros se juntan y se meten un... A la 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 la. Juntan que estos negros, mamá, oye, ya... A la 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 la. Para que el tiquiriqui tú. A la 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 la. Sánca las chichas, hay una cápera, una merda. Y se suma la cadera, más si no la quiere más. A la 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 la. Cante, mi gente. Que yo le canto a mi gente, Ahora, Señor, yo, yo, yo estoy presente. Cante, mi gente. Cante, mi gente. Yo le canto y le canto hasta a Dios. Cante, mi gente. Yo le canto a chango, chango, chango. Cante, mi gente. ¡Cante mi gente! ¡Cante mi gente! ¡Cante mi gente! y se la metí otra vez y que no se mija ay cante mi gente y que se diga como de muero cante mi gente ala lala lala ala lala lala a la lala lala a la lala lala a la lala lala pero mira que chuma la cadera a la lala lala y a la lala lala 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 a la lala 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 a la lala 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 El eco de mi canto se lo lleva el magdalena Negro ya lo va a cantar pa' que venga su morena El eco de mi canto se lo lleva el magdalena Negro ya lo va a cantar pa' que venga su morena El crepúsculo vendrá, el día me espera Y a los pájaros que están en la mavera El crepúsculo vendrá con su tormenta Más el negro volverá por su morena El eco de mi canto se lo lleva el magdalena Negro ya lo va a cantar pa' que venga su morena El eco de mi canto se lo lleva el magdalena Negro ya lo va a cantar pa' que venga su morena El crepúsculo vendrá, el día me espera Y a los pájaros que están en primavera El crepúsculo vendrá con su tormenta Más el negro volverá por su morena ¿Cómo llega ya? Para gozar 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 Ay, cómo le gusta a su güey Música Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Música Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Música 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 Tu papá tampoco, tu mamá no quiso, tu papá tampoco Y tantas caricias y besos que yo te daba y me daba Tantas caricias y besos que yo te daba y me daba Pero tu mamá no quiso, papá tampoco Tu mamá no quiso, papá tampoco Papá, te daré tu papá, te daré tu papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo verán que ustedes van a gozar Porque ya el pombo viene a tocar Lo verán que ustedes van a gozar Porque ya el pombo viene a tocar Yo te lo aseguro a ti Que nunca vas a parar Es cuando yo te sueñe a ti Mi pena para gozar Tú lo verán Lo verán que ustedes van a gozar Porque ya el pombo viene a tocar Lo verán que ustedes van a gozar Porque ya el pombo viene a tocar Lo verán que ustedes van a gozar Porque ya el pombo viene a tocar Lo verán que ustedes van a gozar ¡Suscríbete al canal! 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 A quien no le gusta la candela que tiene mi bomba A quien no le gusta el bamboleo que tiene cachomba Que mulatona mamita tu cintura te abalga una tromba Y me digo negrona mi vida tu meana bailando la bomba A quien no le gusta la candela que tiene mi bomba A quien no le gusta el bamboleo que tiene cachomba Si se nos saque tu cuerpo que si miro no da que me toca De puga tu eres hombre muerto y si baila conmigo la bomba A quien no le gusta la candela que tiene mi bomba A quien no le gusta el bamboleo que tiene cachomba La brilla bailando no vaya vacilando se quita la bomba De noche en la orilla en la playa yo le visto bailando mi bomba A quien no le gusta la candela que tiene mi bomba A quien no le gusta el bamboleo que tiene cachomba Atácalo Atácale Atácale Tendén 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 Bamboleo que tiene mi bomba Oye yo le visto de noche en la playa Bamboleo que tiene cachomba Bailando se quita la bomba Bamboleo que tiene mi bomba Oye porque yo creo que rompo todo lo comboga Bamboleo que tiene cachomba Bamboleo, bamboleo, bamboleo Bamboleo que tiene mi bomba Bailándose quita la bomba Bamboleo que tiene cachomba Es pa' todo el mundo mi bomba Bamboleo que tiene mi bomba Cien me наб고요 que yo creo rompo todo lo comboga Bamboleo que tiene cachomba Bamboleo, bamboleo, bamboleo Hay tan galantes en Belaya Ya que no miras que esta familia me empieza con F Ni con Chú, ni con Chú Bum, 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 bum ¿Cómo dijo? ¿Qué, qué, qué? Bomba Bamboleo que tiene mi bomba Bamboleo que tiene cachomba Bamboleo que tiene mi bomba Bamboleo que tiene cachomba ¡Epa, pa, pa, mi bomba! ¿Qué, qué, qué? ¡Tú! Y como te dije de nuevo, en familia esta es la plena de mis abuelos la que bailaban allá en el solar bailaba junto y la vieja Lola que no encontraba cuando paraba oye boliño la plena te llama pa' que la bailes de corazón oye boliño la plena te llama pa' que la bailes con mucho sabor cha 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 virin bombeo, virin bombeo bailando plena que bien te veo virin bombeo, virin bombeo bailando plena que bien te veo y te soltaron los animales atácalo, atácalo virin bombeo, virin bombeo bailando plena que bien te veo virin bombeo, virin bombeo muleta buena te veo y te veo y te veo virin bombeo, virin bombeo te veo, te veo, te veo, te veo, me veo virin bombeo, virin bombeo bailando plena que bien te veo mamita virin bombeo, virin bombeo y de puerto rico bailar mi plena esa broma virin bombeo, virin bombeo te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo virin bombeo, virin bombeo te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo virin bombeo, virin bombeo bailando plena que bueno estoy buen te veo virin bombeo, virin bombeo de puerto rico mi plena es buena y te veo virin bombeo, virin bombeo te veo y te veo y te veo y te veo y te veo virin bombeo, virin bombeo con bail plena y bueno y te veo virin bombeo, virin bombeo ¡A Puerto Rico!